¿Qué pasa cabeza? ¿Cómo estamos? Yo soy el Tito Sinto y estamos en un nuevo vídeo. Hoy estamos en un nuevo vídeo y vamos a jugar una partida The Wars en Team con suscriptores a ver qué es lo que ocurre y a ver si conseguimos hacer una buena partida. Quiero poner como reto de likes tantos likes como visitas, es decir, si estás viendo este vídeo deja tu like, deja tu like por favor y así podremos petar YouTube y dirán ¡Ostras, este tío es el puto! ¡Vamos! Y nos amarán. Así que, dicho esto, vamos a jugar la partida. Quiero recordaros que tenéis un código de descuento Tito para comprar vuestro juego favorito en G2 y espero que lo utilicéis si necesitéis compraros cualquier juego, skins de CSGO o cualquier cosa. Así que, dicho esto, vamos dentro de la partida. Bueno, estamos aquí dentro de una partida y estoy ni con más ni con menos que con Pablo MB, el señor que perdió su cuchillo apostando contra Tito. Está mi hermano, que mi hermano es el señor al que le pegué un palizo. Joder, siempre me roban el hierro. Y está Cristian, que Cristian no lo conocéis, pero Cristian también, también, o sea, son, vamos a decir que son todos suscriptores. Y vamos a decir una cosa, son un poco bastante malos, eso hay que decirlo. Mirad, ya están campeando. Dejar de campear y hacer un puente al medio. A ver si ha mejorado este, a ver si ha mejorado este. Vale, está mejorado. Madre mía. Y si pilláis oro, ¿vale? O sea, el oro está aquí a la derecha. Si lo pilláis, en vez de gastarlo en armadura y en tontería, lo gastáis en obsidiana primero. Míralo. Ya van full armadura los tíos. Ya están chetados. Madre mía. Madre mía. Venga, me voy a chetar yo también, porque si no... Y no muráis, por favor. No muráis, por lo menos no los primeros. Que no, no, venga, no hay que tirar. Vale. ¿Cuánto valía la auxiliana? ¿Cuándo se suicide uno? ¿Por qué? No, si quiere hacer un puente para arriba, a ver hasta dónde llega. Vale, va. Me voy a dar naranjas, ¿eh? Pero Pablo, es un juego en equipo. Tenemos que ir todos. ¿O que si quedo uno cubriendo el huevo? Uno es... Para el huevo ya estoy yo. Vale. ¿Qué haces con tu vida? ¿Por el obsidiana? Por el... Como siempre. Vale, me voy a pillar un... ¿Ya tenéis toda la obsidiana para cubrir el huevo? Dos, yo tengo dos. He puesto dos. Dos, vale. Entonces faltan tres. Voy. ¿Tenéis oro? No. Vale, ya tengo los tres que faltan. Lo que no tengo un pico. Bueno, yo tengo un pico. Veníos, voy a saltar a la isla. Ahí uno. Necesito el equipo para excursión. ¿Cómo esto? Incursión. Ahí y ahí. Para una excursión que has querido que estamos en el colegio. Esto está más seguro. Vale, voy a pillar mi comida y lo mismo. Venga, yo ya tengo mi pico de obsidiana y ya no podemos ir a la guerra. Pico de obsidiana, ojo eso. Pico de diamante, perdón. Madre mía. Qué graciosos son. Ja, 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 ja. Ah, y no tengo bloques. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Esto está por arriba. Salvi, salvi, tío. ¿Selfie de qué? Ve a la isla Laja, corre. ¿Dónde estás? Deja de hacer el imbécil y rómpelo ya. Selfie, dice. Selfie. Venga, vamos a hacer un selfie todo. Ya que está Pablo aquí haciendo el mongolo. Pero tranquilo, si no viene. Estamos llegando. Ah, si están aquí todos en la isla. Y lo rompe el subnormal de mi hermano. ¿Qué era para hacer una foto con el huevo? Que va por el nuestro, que va por el nuestro. Normal. Pero nosotros tenemos idiana. Hostia, ¿cómo pega ese? ¿Qué? ¿Cómo pega ese? Pero que hay que ir a ayudar a... Que están rompiendo nuestro huevo. Lo que sea. Jalo de siete, según la mierda. ¿Y bolo? Es hacker, es hacker, es hacker. ¿Quién es hacker? Sí, que es hacker. Sí, que es hacker. Sí, que ha matado. Me matan ese hacker, ¿vale? ¡Ostras, pedo! Y se han muerto los dos. El semeskir. Dime que han muerto los dos. Sí, han muerto los dos. ¿Cómo está? Vale, ha muerto. No sé, van a ser todos los dos por mí. Se han caído los dos a la vez. Es verdad que tenemos huevo. Yo pensaba... ¿Cómo? ¿En serio? ¿Dónde ha salido? ¿En serio no estáis cubriendo el huevo? Panda de... Panda de mongolo, que soy... Madre mía, pues yo no tengo ni para... Para nada. Hay otro aquí, hay otro aquí, hay otro aquí. Son los grises. Hombre, podríamos aprovechar e ir a romper el suyo. Madre mía, no sé por qué, pero con los que me van a matar. Me van a pegar una paliza, hermano. No sé por qué, no sé por qué. No sé por qué. Pero ir a ayudar al que esté luchando contra ellos. No, no, si no me hace falta. Es propio BP. Madre mía. Es propio BP. No llevo ni pico ni nada, pero voy para su isla. Pues habría que ir a romper el huevo. A ver, dime que no lo tiene tapado, dime que no lo tiene tapado. Sí. Uy, los tienen atos, si bien. Pues pillar, sí, y si con tres de oro, no, con nada de oro tiene... Tiene, tío, 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 tío. Tiene, tío, 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 tío. Lo tienen tapado completamente, pero no tienen nada, ¿no? Y además son menos. Uy, déjame, que le acabo de comprar un pico a su lado y no me ha visto. Picarlo, picarlo. Yo estoy picando, ahora estoy aquí. Tengo, rompe huevo, rompe huevo. Gracias, amigo. No le vayáis, no le vayáis, no le vayáis, yo le rompo el huevo. Pero, rompérselo. Ya está, ya está, ya está. Lo que no se ha dado cuenta. Venga, a luchar. Madre mía, no he visto, o sea, no he pegado a nadie todavía en todo lo que llevamos de partida, creo. Me siento inútil. Eres inútil. Gracias, amigo. Es que como antes estábamos muy mancos y nos lo has dicho, pues... Ah, sí, normal, porque hemos jugado dos partidas antes que esta y habéis muerto los primeros. No, que va. No, completamente tranquilo. Voy a comprarme... Pues nada, voy a comprarme... Banzanicas de oro. ¿El qué? ¡Lol, lol, lol, vení, señor! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No sé que eres imbécil. Pero ¿qué está ahí? ¿Qué está ahí? Este tío es tonto, este tío es tonto. Es que solo rusia apenas, ¿no? Viene, 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 viene... ¡Ayudarme! Este patro, este patro. Retrocede, retrocede. ¿Qué va a confiar con el patro de diamante? ¿Qué tienes patro de diamante? Vámonos, vámonos. Retroceso, retroceso. Volvemos a nuestra isla. Tengo que pillar comida. Vamos a hacer una estrategia de ser inteligente. Volvemos a nuestra isla. Yo necesito comida. Pero, Pablo, ¿por qué estáis escribiendo en vez de hablarlo por aquí? ¿Es que a mí el hizo no viene? Sí, que estaba comiendo comida. Que te pilla, te pilla, te pilla. No te pilla a nadie. Sí, sí, sí. Quédate ahora. Vale, se ha quedado pillado. No ponga bloque, no ponga bloque. Visto que te he hecho. Bueno, chavales, sueldo con la partida, me tengo que ir. ¡Adiós! Adiós, adiós. Venga, retrocedemos, retrocedemos. Nos vamos. Y se cae, y se cae, y se cae. Venga, ahora volvemos a su... A su... No tenía huevo, no tenía huevo. No. Vale, quedamos nosotros en el naranja, el amarillo y el verde. Yo opto por ir a la isla azul, y en esa isla azul ir al centro. Para ver dónde está el otro equipo. El otro equipo está allí, al fondo. Pero, toma, toma, anda, toma, anda. Cómprate una armadura y esas cosas. Es verdad, que voy sin armadura. Yo no sé dónde está ahí, vale. Estamos en la isla de al lado. Madre mía, y Pablo se va a en mitad del vídeo, pero ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Vale. Oh, tienen diamante esta gente. ¿Tienen diamante? Sí. Sí. Vale, voy a pillarme uno cuantos bloques más y vamos a ir a ganar esto. Porque... Los morados. Digo que no tiran huevos. Los purple, ¿dónde están los purple? Bueno, los otros. Ah, los dark green son estos de aquí al lado. Sí, sí. Yo tengo pico de diamante. Ah, vale, si los purple somos nosotros, que soy tonto. Yo también tengo pico de diamante. ¿Esto es el medio o es una isla normal? Esto es el centro. ¡Ostras! ¡Qué pedazo de generador de diamante! ¡Ostras! ¡Qué pedazo de generador de oro! En el centro. Ah, en el centro. Hay que tener cuidado, Nico, a ver si no van a venir. No veo los verdes. Los verdes tienen... Ah, sí, yo estoy viendo un verde que están campeando encima de su isla. Sí. Están sin armadura. Están sin armadura. ¿Y los purple? Que somos nosotros, los morados. A ver, Dario, hielo. Están yendo, están yendo. ¡Verdad, graba! ¡Y los...! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos! Es nuestro momento. Es nuestro momento de brillar. A ver si... A ver si por casualidad de la vida ellos rompen el huevo amarillo. No vienen, ¿eh? Vienen, vienen, vienen. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Venga. A reventarlo. ¿Están pillando a ram? Rápido, rápido. Están pillando a ramadra. Vale. ¡Ostras! He matado a la primera persona en toda la partida. Vale, vale, vale. Muera, 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 muera. Madre, vale. Muera. Vale, saqué la amarilla. Quedan la amarilla que son los de la otra isla de enfrente. ¿Qué vienen, qué vienen, qué vienen? Están muy chetaos. ¿Cómo que va muy chetaos? Están con hierro y con muchas cosas. Ok, está aquí y me están pegando. Voy, voy. Le voy a hacer el lío. Le voy a hacer el lío. Le voy por detrás. Le voy a por detrás. Es mi momento de brillar equipo. Me vienen, me vienen. No, no, me matan, me matan. No me lo creo. No me lo creo. No joda. Puta madre. Venga, podéis ganar. Bueno, en verdad no, pero... Podéis intentarlo. Vamos, Nico. Propio BP. Propio BP. Ojo. Ojo. ¿Y Christian? ¿Y Christian? ¿Quién está en el revento? GG. Corre. Te vienen. Huye, huye. Corre. ¿What? Pero si te ha pegado... ¿Te ha pegado a 15.000 bloques? ¿Por qué hacker? Pues bueno, familia. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Que le deis un gran like. Un comentario muy sencillo. Os dejaré el enlace en la descripción de todos los canales de los mongolos. Esto. Y dicho esto, espero que le deis un gran like. Y nos vemos en la próxima. Un saludito y... Adiós.